Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas cosas referentes a la biblioteca del programa de Silhouette Studio y más en concreto en lo que se refiere al almacenamiento en la nube que tenemos en esa biblioteca de nuestro programa de Silhouette. Yo entiendo que estos temas suenan un poquito a rollo pero de verdad que os recomiendo que os veáis el vídeo por si en algún momento os pasa lo que me estáis haciendo llegar a algunos usuarios y es que os quedáis sin espacio disponible en el almacenamiento online de la biblioteca de vuestro programa y queréis saber cómo solucionarlo así que este es el propósito de este vídeo. Bueno voy a empezar contando brevemente algunas cosas básicas sobre la biblioteca para que no os liéis sobre todo aquellos que llevéis menos tiempo con vuestra máquina. Bueno pues en el programa de Silhouette Studio tenemos este apartado llamado biblioteca donde podemos guardar diseños. Todos los diseños que compramos en la tienda oficial de Silhouette automáticamente se guardan en nuestra biblioteca ya que está asociado a nuestro usuario de Silhouette. Pero además en esta biblioteca también podemos guardar nuestros propios diseños ya sea los que hemos creado nosotros mismos o los que hemos descargado de otros sitios y que estamos trabajando con ellos en el programa. Cuando queremos guardar un archivo en la biblioteca simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a archivo, guardar como y vemos que aquí nos salen dos opciones, guardar en disco duro que significa que lo vamos a guardar en una ubicación de nuestro ordenador o computadora en el que estemos en ese momento o la opción de guardar en la biblioteca y en este caso es cuando lo guardaríamos en esa biblioteca que tenemos directamente en el programa de Silhouette Studio. Así que le daríamos a guardar en la biblioteca, seleccionamos la carpeta en la que lo queremos guardar, le damos un nombre al archivo y le damos a ok y de esa manera ya quedaría guardado en la biblioteca del programa. Yo ahora mismo no lo voy a guardar porque era simplemente para que lo supieseis y ahora voy a la biblioteca porque algo muy importante que hay que saber es que en esta biblioteca tenemos un almacenamiento online, es decir que nos permite guardar nuestros diseños en la nube o en internet y esto es muy cómodo sobre todo si trabajamos con varios ordenadores o varias computadoras ya que si guardamos esos diseños en la nube vamos a poder acceder a ellos desde cualquier ordenador en el que tengamos instalado el programa de Silhouette Studio. Este almacenamiento online en la nube tiene una capacidad limitada y de forma habitual suele ser de un gigabyte aunque en algunos usuarios vamos a ver que puede ser de 5 gigabytes. Si queremos saber la capacidad que tiene nuestro almacenamiento en la nube lo único que tenemos que hacer es estando en la biblioteca venirnos a la parte inferior izquierda de la pantalla y fijarnos en esta barra de color azul donde nos indica la capacidad que tenemos de almacenamiento en la nube, en mi caso veis que es de 5 gigas y lo que tenemos en uso. En este caso serían 272.2 megabytes que tengo utilizados de esos 5 gigabytes que tengo yo de almacenamiento online. En principio un almacenamiento de 1 gigabyte puede parecer muy poco pero hay que saber que sólo ocupan espacio en este almacenamiento online nuestros propios diseños guardados, es decir que todos los diseños que compramos en la tienda Silhouette, en la tienda oficial de Silhouette no ocupan espacio en este almacenamiento online, repito sólo ocupan espacio los diseños que nosotros guardemos específicamente en la biblioteca de Silhouette Studio y tengamos compartido en ese almacenamiento online o en la nube. Bueno pues lo que ocurre es que algunos usuarios tienen llena esta capacidad de almacenamiento en la nube y no saben cómo solucionarlo así que el propósito precisamente de este vídeo es daros tres opciones para liberar espacio o para ampliar espacio en ese almacenamiento online que tenemos en la biblioteca del programa de Silhouette. La primera opción es que si tenemos un giga y no nos llega lo que podemos hacer es ampliarlo a 5 gigabytes como veis que es mi caso en mi biblioteca. ¿Cómo ampliamos esta capacidad? Bueno pues teniendo o bien una suscripción o bien créditos de la tienda Silhouette. Dentro de las formas o de las posibilidades que tenemos para comprar archivos en la tienda oficial de diseños de Silhouette que es www.silhouette-diseignstore.com podemos pagar el archivo tal cual o podemos comprar planes como son las suscripciones o los créditos. Las suscripciones es un pago mensual recurrente y los créditos es un pago puntual. Bueno pues mientras tengamos la suscripción vigente o créditos que hayamos comprado por este método nuestra capacidad de almacenamiento en la nube de nuestra biblioteca va a ser de 5 gigabytes en lugar de de un solo gigabytes que es lo que tenemos por defecto así que esa sería una opción que es ampliar el espacio de almacenamiento que tenemos en nuestra biblioteca. La segunda opción es no tener todos nuestros diseños en el cloud en la nube porque tenerlos en la biblioteca y tenerlos compartidos en la nube no es lo mismo y por eso es importante conocer estos iconos que encontramos en la biblioteca en cada uno de los diseños que es un candadito o un aspa me voy a ir a otra carpeta para que veamos los tres tenemos estos iconos una x un check en verde o un candado en color azul y por qué es importante saber esto bueno pues todos los que tenemos con el icono del candado en color azul significa que son archivos comprados en la tienda silhouette como decía todos los archivos comprados en la tienda silhouette vamos a tener accesos a ellos de forma automática y no ocupan espacio en el almacenamiento online luego tenemos otros diseños de los que se llaman diseños de usuarios los que hemos guardado nosotros en la biblioteca que podemos tenerlos compartidos en la nube o no si están con el check en verde significa que sí que están compartidos en la nube y por tanto van a ocupar espacio en ese almacenamiento y por otro lado tenemos los que están con el aspa o la x en color gris que significa que los tenemos guardados en la biblioteca pero no están compartidos online con lo cual sólo tendremos acceso a ellos desde la biblioteca del programa en el que los tengamos guardados si yo me voy a otro ordenador y accedo a la biblioteca no vería este diseño porque no está compartido en la nube para compartirlo en la nube o dejar de compartirlo en la nube simplemente tenemos que hacer clic vemos que ahora ya si estaría compartido si vuelvo a hacer clic me sale este mensaje que me dice que confirme que sólo voy a tener acceso a ese archivo de forma local le doy a hacer solo local y vemos que ya me vuelve a salir con ese aspa en color gris que significa que sólo puedo acceder a este archivo desde la biblioteca de este programa en el que estoy ahora mismo si queremos hacer esto de dejar de compartir en la nube para poder tener más espacio y lo queremos hacer con varios archivos a la vez lo que podemos hacer es irnos al modo de verlos en un listado voy a irme a otra carpeta donde tenga más archivos míos como por ejemplo este y lo que hacemos es seleccionar todos los archivos que queramos en mi caso con la tecla de shift voy a seleccionar todos estos le damos al botón derecho y le damos a locales y al hacerlo sólo locales vemos que cambia todos los checks a color gris y vamos a ver que va a disminuir el espacio que tengo ocupado en el cloud era de 272 con 2 y ahora en cuanto termine de ponerlos en local vemos que ya ha bajado a 253 con 3 o 257 con 3 perdón así que otra forma de liberar espacio es dejar de compartir en la nube algunos de nuestros diseños para mí esta es la mejor opción de todas para aquellos que os guste tener todos vuestros archivos guardados en la biblioteca pero no queréis tener el problema de tener el espacio limitado o completo de vuestro almacenamiento en la nube y una tercera opción sería directamente sacar nuestros diseños o nuestros archivos de la biblioteca y guardarlos directamente en nuestra computadora aquello es algo que os suelo recomendar porque luego hay veces que el programa puede dar error o puede podemos tener algún problema y entonces perdemos todos esos archivos que teníamos guardados los comprados en la tienda no se suelen perder pero los nuestros sí que podemos correr el riesgo de perderlos así que otra opción es aprovechar y en algún momento dado exportar o hacer una copia de todos estos diseños a nuestro ordenador o computadora y así no sólo liberamos espacio luego los tendríamos que borrar lógicamente de la biblioteca sino que además los estamos guardando de forma segura en nuestro ordenador si queremos guardar únicamente nuestros diseños que tenemos guardados en la biblioteca en nuestro ordenador o computadora lo que tenemos que hacer es irnos a la biblioteca aquí donde aparece nuestro nombre y en esta flechita que tiene un desplegable de menú de opciones y tenemos una opción que dice exportar archivos creados por el usuario es decir que podemos exportar directamente y únicamente aquellos diseños que nosotros hayamos creado y hayamos guardado en la biblioteca del programa le damos buscamos una ubicación de nuestro ordenador donde queramos guardar todos esos archivos yo me he creado por ejemplo una carpeta que se llama backup biblioteca silhouette le damos a seleccionar carpeta y le damos a exportar y vemos que yo tengo 2000 archivos creados por mí en la biblioteca que ahora mismo estoy guardando en mi ordenador ya se ha guardado y lo que vemos que nos guarda es todas las carpetas o toda la clasificación de carpetas que teníamos en la biblioteca pero muchas de ellas van a estar vacías porque os recuerdo que sólo nos está exportando los diseños del usuario no nos está exportando los diseños de la tienda si yo por ejemplo me voy aquí a biblioteca diseños de usuarios que es donde yo lo suelo guardar vemos que me salen todos esos archivos que tenía guardados con lo cual ahora ya puedo borrarlos de la biblioteca del programa y liberar espacio no sólo en la biblioteca local sino también en el cloud así que que sepáis que también podéis exportarlo es importante saber que si exportamos porque tenemos más opciones si yo exportó directamente la biblioteca no vamos a poder acceder a directamente a los diseños comprados en la tienda silhouette porque esto no se puede hacer por temas de copyright así que si exportáis la biblioteca o se exporta un archivo de formato biblioteca en la que no podéis entrar y ver los archivos uno a uno pero si le damos a exportar archivos creados por el usuario sí que vamos a ver nuestros diseños guardados en la biblioteca de forma individual y como un archivo que podemos luego abrir en cualquier momento bueno este mensaje que veis aquí es que si encuentra error al exportar en algún archivo pues te dice que no te los ha exportado y listo vale bueno pues esta sería toda la información y esas tres opciones que os daba si tenéis el problema de que os quedáis sin espacio en el almacenamiento online de vuestra biblioteca del programa de siluetestudio que repito es o bien comprar más espacio pasar de un gigabyte a 5 la segunda es quitar algunos archivos compartidos online y dejarlos únicamente el local o la tercera opción que es directamente sacar todos nuestros archivos o los que nosotros queramos de la biblioteca y guardarlos de forma local en una ubicación de nuestro ordenador bueno pues espero que todo esto no haya sido lío y se haya entendido perfectamente como os digo siempre si os queda cualquier duda por favor dejármelo en los comentarios del vídeo y por supuesto comentarme si estabais al día o si conocíais todas estas opciones de la biblioteca sobre todo porque toda esta opción de los iconos del aspa del check del candado mucha gente no lo conocía así que comentarme dejarme los comentarios me lo decís que para mí es muy interesante saber qué información tenéis o no a la hora de hacer nuevos vídeos bueno pues hasta aquí me despido y como os digo siempre si te ha gustado dale a like y si no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego